Mi historia en un par de zapatos sería como una pants, literalmente. Una tenis que coge mucho hachaque, mucho ensucio, entonces las limpia y quedan nuevas. Y así es mismo como se nota que están usadas, pero nuevas. Si tuviera que contar mi historia en un par de tenis, pues yo escogería los tenis Converse, porque la verdad es que nosotros podemos hacer cualquier cosa con esos tenis, podemos pintarlos, podemos ensuciarlos y la verdad es que igual se van a ver bien porque son los Converse y es como que no se dañan la imagen, porque les tires pintura, que se ensucien y nada de eso. No escogería ningún par de zapatos para contar mi historia, sino me la contaría de descalza. Porque creo que me gusta estar descalza, porque puedo sentir la naturaleza y sentir esa conexión que hay entre yo, el ser humano y la naturaleza, igual con las personas. Pues los tenis que cogería serían unos Nike, porque me impulsan a llegar a los granismes. Si tuviese que contar mi historia en mis primeros zapatos serían mis primeros Converse, porque tienen un significado muy grande para mí. Con ello fui a mi graduación de sexto grado y actualmente lo sigo obteniendo como recuerdo. Si tuviera que coger unas tenis para decidir el transcurso de mi vida serían unas Nike, ya que con esas tenis fue la que comencé a bailar. El baile es mi vida, si yo no bailo yo no soy yo. Para contar mi historia, sin duda alguna elegiría los zapatos que uso todos los días para practicar en el ambiente del baile, ya que son los que marcan mi futuro hacia un nuevo destino. El par de zapatos que yo escogería para contar mi historia serían unas Reebok, porque con esas fue que yo empecé en mi infancia, para mí representan mi infancia. Mi historia la contaría reflejada en unos tacones, porque cuando uno camina en tacones tiene que tener mucho cuidado de que no caer, de no desbalancearse y lastimarse. Y he tenido que pasar en mi vida bastantes desbalances y tener mucho cuidado de no caer.